Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft y segundo hombre más rico del mundo, ha evitado las críticas contra quien fuera uno de sus mayores rivales en la carrera tecnológica del siglo XX, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Si bien en los últimos años Gates destacó la capacidad de liderazgo de Jobs, quien murió en 2011 por un cáncer de páncreas, nunca había confesado abiertamente cuál es el atributo que más admira de excompetidor, la habilidad de Jobs para hablar frente a la gente. He llegado a un nivel aceptable en cierto sentido, agregó el empresario, pero al mismo tiempo reconoció que Steve Jobs siempre fue más natural en eso. Causas como combatir el cambio climático, la pobreza extrema o el contagio de ciertas enfermedades, iniciativas en las que lleva años involucrado desde que dejó de ser el director ejecutivo de Microsoft. Algunas cosas, como erradicar la polio, son inherentemente inspiradoras. La gente quiere tener algún centro moral, participar en algo que vaya más allá del tamaño de su cheque, dijo el magnate. Gates y Jobs tuvieron una famosa rivalidad profesional durante más de tres décadas, que los llevó a enfrentarse en la carrera por el liderazgo tecnológico global. El cofundador de Microsoft ha hecho estas y otras declaraciones poco antes de que se estrene en Netflix el próximo 20 de septiembre un documental de tres partes sobre su vida llamado Inside Bill's Brain, de Codin Bill Gates, dentro del cerebro de Bill, descodificando a Bill Gates. La producción, dirigida por Davis Guggenheim, conecta distintos episodios de su vida con su actual trabajo en la Fundación Bill y Melinda Gates, con el foco puesto en los proyectos filantrópicos que ha desarrollado recientemente. No quiero que mi cerebro deje de funcionar, dice el empresario en el tráiler del documental. En la década de los 80, en plena era de la expansión de los computadores personales, Gates se convirtió en el primer multimillonario del sector con 31 años. Eso le ha permitido asumar US millones a su patrimonio neto este año, llevando la cifra total de su riqueza a US millones, una fortuna solo superada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos.